Hola Argentina, ¿cómo están? Recibimos con los brazos abiertos la mitad de la semana porque llega el día miércoles 24 de abril y te cuento cómo va a estar el tiempo. En la República Argentina hay que aclarar que venimos de días nublados, grises, sobre todo para la franja central, pero a diferencia de jornadas anteriores, la inestabilidad se traslada hacia el norte. De hecho, hay alerta amarilla por tormentas para la provincia de Salta. Ahora bien, en el caso de la Patagonia se sigue afianzando este ambiente frío y las nevadas en las cordilleras van a ser las protagonistas de esta jornada. Ahora bien, en el noreste litoral la inestabilidad planta bandera. De hecho, va a haber fuertes tormentas localizadas para la provincia de Formosa y Misiones que hace la segunda parte del día mejorarían estas condiciones. Poco cambio de temperatura, una jornada húmeda, nubosa, como lo mencionábamos recién, cielo cubierto y viento ingresando del nordeste, por lo tanto la humedad se hace sentir en el ambiente. Ahora bien, en la franja central, lo decíamos recién, venimos de días con una tendencia a un descenso de las temperaturas y esta jornada no es la excepción. De hecho, lo podemos ver en las mínimas, todavía se mantiene este ambiente fresco, frío con el ingreso del viento sur. No obstante, a diferencia de días anteriores, la inestabilidad no estaría tan presente, sino más bien podemos contar con algunas chances de lluvias y chaparrones con mejoramientos temporarios para el centro de la franja central. Hacia la segunda parte del día, el viento va a rotar hacia el norte-nordeste, por lo tanto empieza a soplar y a incrementar poco a poco la humedad. Ahora bien, en el caso de, que no se me vaya la pantalla, en el caso de la región del Cuyo, el tiempo estable planta bandera, sobre todo para esta región, como lo podemos observar, no hay lluvias a la vista. Temperaturas mínimas también considerablemente frescas, frías, entre 10, 11, 13 grados y valores que podrían alcanzar 23 grados. Es decir, todavía continúa este ambiente fresco y frío, como lo mencionábamos recién. Cielo parcialmente nublado, con presencia del sol. Ahora bien, hay que considerar que estas condiciones podrían llegar a variar en los próximos días, pero lo vamos a estar analizando más adelante. Y ahora sí, en el noroeste de nuestro país, el tiempo inestable planta bandera, como lo mencionábamos al principio de este vídeo, porque de hecho hay alerta amarilla por fuertes tormentas para la provincia de Salta. Esto puede llegar a incluir ocasional caída de granizo, actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, así que a estar atentos, porque esta alerta rige sobre todo en horas de la madrugada. En el resto de la región, mejor dicho, cielo cubierto, lo que deseamos recién, chances de lluvias y de también chaparrones, con algunos mejoramientos temporarios, pero también poco cambio de la temperatura, mínimas entre 15 y 18, alcanzando valores máximos de 20 grados. Y ahora bien, ¿qué sucede en la Patagonia en el sur de nuestro país? Porque lo que se va a destacar es este ambiente frío, pero también el protagonismo de nevadas en zona de la cordillera, que podrían presentar acumulaciones también considerables. Estas precipitaciones también se pueden dar en forma de lluvias, no nos olvidemos. Y en cambio, en el norte de la Patagonia, más bien, podemos ver que a diferencia del resto de la Patagonia, tiene un par de grados más con respecto a las mínimas y alas máximas, mínimas entre 8, alcanzando valores máximos de 22, pero tiempo más estable para el resto de la región. Cielo parcialmente nublado, a cubierto. Y en cambio, a medida que nos vamos acercando hacia el extremo sur, empiezan a descender las temperaturas. También el cielo va a estar cubierto, parcialmente nublado en algunas regiones, pero las chances de lluvias y chaparrones no están tan a la vista como las anteriores regiones que mencionábamos. Ahora bien, te recuerdo que toda esta información y las noticias relacionadas la podés encontrar en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y hasta mañana.